This is the storm No se que mezcle para estar aqui Para estar asi, para estar asi Ya no se que mezcle para estar asi Para estar aqui Sonar en cuatro hemisferios como Kiribati Me miro y directamente me abatí Debía ser asi Pensé que éstasi Éxtasi Mucho sin salir, mucho sin salir Se acabo la temporada tan aquí Mucho sin salir, mucho sin salir Tus doleras son todos iguales Parece que sean tenguis Esto es una bomba bola gangui Sabia que no era buena me menti Si Manejo cuatro hemisferios por la ambición Y es que me remolco, paré con camión Entré en cortocircuito Me puse las gafas, hice como que no me vio Oh, 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 oh Mi antiguo yo, morí y revivio Le dije golpealo en Lolo Golpealo en Lolo, manejo en Lolo Oh, 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 oh Morí y revivio, oh Cuando entré en el club de Evin Ya no sabía si estaba aquí Me he despertido en IT Ya no sé quién fui Ya no sé quién fui Ya no, ya no, ya no, ya no sé quién fui Ya no sé quién fui Ya no sé si estoy aquí Sonar en cuatro hemisferios como Kiribati Me miro y directamente me abatí Debía ser así Pensé éstasy 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 Gracias por ver el video.